A continuación que presentamos el resumen semanal de las actividades más relevantes del gobierno del estado de Nuevo León, todas creadas con el fin de mejorar la calidad de vida de los nuevoleoneses y elevar la competitividad del estado. El Interpuerto Monterrey empezó a tomar forma con el inicio de la construcción de la planta que instalará la empresa Tubacero, empresa local que contará con instalaciones de 35.000 metros cuadrados y tendrá una producción anual estimada de 200.000 toneladas de tubería helicoidal que va desde una pulgada de diámetro hasta 96 pulgadas, única en el mundo con esta capacidad. El gobernador Rodrigo Medina realizó una gira de trabajo por el municipio de Santiago en donde inauguró, junto a otras autoridades, la reconstrucción de las superficies de rodamiento y de drenaje en los caminos El Cercado Laguna de Sánchez y el Camino San José de Boquillas en el límite de los estados Nuevo León y Coahuila. Además se realizaron trabajos de pavimentación y señalización en una longitud de 9.600 metros lineales. El gobernador y su comitiva acudieron también al Parque Ecológico Cola de Caballo donde observaron un video alusivo a las obras que se realizarán para la remodelación y equipamiento turístico de este sitio. Se llevó a cabo la ceremonia de instalación del Consejo Estatal de Clusters, único en su tiempo en México, que pretende ser el parteaguas de las nuevas formas de competitividad y desarrollo económico en el país. Luego de recibir explicaciones de representantes de los nueve clústeres que integran el Consejo, en donde resaltaron sus principales avances, el gobernador de Nuevo León elogió la madurez de los empresarios participantes quienes integran estrategias conjuntas a favor del desarrollo económico de la entidad. Y Nuevo León tiene, por supuesto, esa carga en su marca de ser los líderes, de ser quienes proponemos, de ser quienes vamos un paso adelante o varios pasos adelante. Dentro de las acciones del Estado para afrontar las tareas y retos impuestos por la nueva economía del conocimiento en Nuevo León, el gobernador dio el banderazo de inicio para la construcción de la segunda etapa de un centro de investigación e innovación tecnológica en el PIB. El centro, perteneciente al Instituto Tecnológico de Nuevo León, se creó con la finalidad de desarrollar actividades de investigación, vinculación y formación de recursos humanos en el campo del desarrollo sustentable. En Nuevo León, somos más los que trabajamos para ti. Pero lo más importante es que cada alumna, que cada alumno, que cada maestro se levante de aquí con la idea de que tenemos que llegar a esa meta. Para eso es esta inversión, para eso está el edificio, para eso estarán los laboratorios, las aulas, para que se aprovechen y para que nuestros jóvenes digan yo voy a llegar ahí.